Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Shadow of the World O sombras de la guerra, más bien en español Así que nada chicos, en el capítulo anterior lo que estuvimos haciendo fue misiones de los gondorianos Estuvimos haciendo la misión del Tariel Y también estuvimos haciendo alguna misión de... ¿Qué otra? De Celebrimbor Así que nada chicos, vamos a continuar haciendo las misiones de esta zona Por ejemplo, tenemos aquí más misiones gondorianas Y aquí tenemos una de Celebrimbor Voy a intentar coger todos los objetos, ¿de acuerdo? Y si tenemos suerte, algún capitán que otro Vale chicos, tenemos aquí una misión, creo que es esta del caudillo Que se llama traición Al tener todos, todos los capitanes de un caudillo Podemos hacer una misión para que lo traicionen Lo podemos matar o incluso hacer que sea nuestro Así que creo que esa la vamos a hacer hoy ¿Vale chicos? Nada, vamos a hacer esta misión Que es la de los gondorianos La marcamos Los exploradores de Balanor habrán hallado ya más caudillos Pero por aquí hay una estatua Y la tenemos ahí abajo Y la voy a coger Oye, vaya mierda de salto que has pegado, colega Hola Montaraz No, el Montaraz soy yo Hola, cabrilla loca Vamos por culo Vamos a hacer esto Vale Me gusta tener arqueros No hay arqueros de más Vale Coñido Eh, tío Sube Que ya joder La estatua Y mirad la que he ligado, eh Eh, sabéis que así la estatua A mí jode Ahora que ven por culo Vámonos Vale, he visto por aquí un gusano Mira aquí hay gusanos Bueno, realmente no es un gusano Pero me lo quedo Vale, chicos Eh, vamos a seguir descubriendo capitanes Por ejemplo, este de aquí Dío Dío Oye Si os dais cuenta ¿No se parece un poco a Hulk En la nueva película de Thor? ¿La que van a hacer dentro de poco? ¿La armada de Thor, no? ¿Thor la armada de Thor? No de acuerdo Vale ¿Seguimos? Eh Ven aquí No, no No te voy a hacer prisionero No Te vas a cagar Eh Te someterás Vale Ahora este Mira que bonito Que barbita el de Dine Míralo Y encima está cabreado Vale Vamos a hacer la misión Estoy ya justo en donde se hace la misión Y este Los mochetes que se ha dejado Vale El coste de la guerra Iniciar Muchos soldados gondorianos siguen encadenados Ayuda a Varanor a rescatar a sus hombres Ok Yo soy buena persona Y voy a ayudar a Varabor No te preocupes Mejor vayamos cada uno por un lado Allí estaré Y Varanor Debes tener cuidado Uh Que mal me suena a mí esto Mira, mira como huele la rodilla ¿Has visto? Se ve que hace Hostia que están aquí Vamos a hacer una cosa Tú te mueres Tú te mueres Quería matar a ese también Pero no me ha dado la opción Se ha muerto Oye, este porque está mal enganchado No soy yo Es el que está mal enganchado Tenemos que salir de aquí cuanto antes No lo entiendes Tenemos que ir Por aquí parece que tengo Esto Recordar Ahí está Tom ¡Aloiluja! ¡Aloiluja! Vale, cogemos flechitas por aquí Toma 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 Seguimos rescatando ¿Qué ha pasado? Ha sonado así como si Hubieran dado la alarma, ¿no? Eh Sube, coño Vení a subir Vale Controla a este Hostia Se ha caído Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, talión? Hoy vas Hoy vas loco No sé Lo que me pasa hoy Que no lo controlo Ven aquí Vale, perfecto Vale, tenemos aquí Orcos No lo sé ¿Qué ha sido eso? Vale Mirad Uno por aquí Otro por aquí Ahí se lo matamos Ok Sigo liberando A la gente No sé cómo nos has encontrado Yo tampoco lo sé Otro más Perfecto Oh, un capitán Ah, mira Es el que acabo de descubrir ahora Eh, ¿quién es este? ¿Otro capitán? ¿Pero qué te pasa, tú? Déjame en paz Derrota a los dos capitanes enemigos Vale, vamos a ver No te ha gustado, ¿verdad? Está un púrculo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cogerlo Y lo controlamos Perfecto Ya tengo un capitán más Para mis filas Reclutar Y sírveme a mí Reclutado Muy bien Si me gusta Crear y espiar un caudillo Claro, mi señor Vale Ahora tenemos al mierda seca este Hostia, necesito Puntería del figa Hostia Vale, chicos Eh, estoy maldito Necesito flecha ¿Dónde hay flechas? ¿Dónde hay flechas? ¿Dónde hay flechas? Quiero flechas Quiero flechas Quiero flechas Quiero flechas ¿Dónde están las flechas? ¿No hay flechas? Yo necesito flechas Tengo una idea para conseguir flechas Tengo una idea Que va a ser La que estoy acostumbrado a hacer últimamente En vez de conseguir soldados Consigo flechas Consigo flechas No Joder Vale Ya verás tú Que manera más fácil de conseguir flechas Sube Hala Ha tomado por culo Cuatro flechas más Vale, ahora este Perfecto Vale, chicos Vamos a mirar una cosita A ver a qué es delicado Pasto de bestias Eh, miedo a la brutalidad Vale Vulnerar a los ataques a distancia Vale Chicos Eh, interesante Tiene miedo a la brutalidad Tiene miedo a la brutalidad Vale Vamos a brutalizar por ahí Toma Confuso, ¿no? ¿Estás confundido? Así me gusta Que te confundas Asqueroso Eh, cuidado Que no me hagas mierdas de esas Que me da asco No me tires polvillo a los ojos Vale Estamos solos, ¿verdad? Joder Estamos solos, sí Vale Ahora eres mío Vente conmigo Papi Controlado Ahí está Ponte de rodillas Reclutar Quieras tú o no quieras tú Mira, otro espía, tú Eh, crear espía Infiltrado Cabudillo Ok Pues ya está Derrotado a los dos capitanes Misión completada Perfecto Punto de habilidad conseguido Ya no sé ya en qué ponerme los puntos de habilidad Nivel 29 de Talion Se lo van a llevar a Gorgoroth Se lo van a llevar a Gorgoroth Vale Vamos a ver Punto de habilidad, chicos Y es lo que os digo Ya no sé ya en qué ponerme los puntos de habilidad A ver Este de aquí Ferocidad incrementable Brutalidad otorga una unificación de potencia Y una racha de golpes O brutalidad hace que huyan más enemigos Este Vale Vamos a ver Si tenemos más misiones guandorianas aquí Que lo más seguro es que no Porque ya habéis escuchado que se lo llevan a Gorgoroth Vale ¿Mueve a qué? Ah, no Se ve el punto de... Vale Vamos a ver Entonces Habíamos quedado que nos íbamos a venir aquí A hacer esta misión Hanas Hanas Así que vamos por aquí Quería utilizar Quería utilizar Porque creo que no me acuerdo si era para mejorar la armadura O mejorar la espada Pero Pero Una de ellas Había que matar A tres tíos Mientras estaba Maldito Es la armadura Quería utilizar al tío ese Que me estaba maldiciendo Para matar a tres tíos Pero es que queda la puta que se hubiera que me quedaba solo Estábamos solos No había nadie Mira Un gusano Ven aquí hombre No seas tonto ¡Gusanito! Dime tu información Vamos a ver Este Joder Qué cara tiene este Vale Ese ya creo que no va a contar nada más A nadie Vale Seguimos por aquí Subimos Subimos Joder Sube Vale Aquí tengo una visión Vale Vamos a ver Hanna Kelevrimor Era un brillante estrategia Y sabía que tendría que usar multitud de técnicas para invadir Mordor Recuerda como el sigilo fue la clave para sus planes matando Olohai desde las sombras Ya la hemos liado Matar Olohai desde las sombras Lo primero lo de sigilo Discernimiento Cuando trabajaba con el portador de dones para forjar los anillos de poder Ni siquiera Galadriel pudo prever como cambiarían el mundo los anillos Mata a todos los objetivos sin derrotar Sin derrotar a orcos Ahorita que te detecten Vale Parece que el Olohai este Guay Tenemos un problema Como mierda No me van a detectar Como mierda No me van a detectar Como cojones No Vale No, no me van a detectar No, mis cojones Que no Vale Huye Va a estar difícil esto De que no te detecten No quiero decir nada Buah Ya verás tú esto Me quedan Tres más Madre mía Hombre Una de ellas A lo mejor podría ser matar a ese Cuando esté allí Golpe de detalle de las sombras No sé si lo mataría Vale Vamos a esperarnos Que ese tío se aleje Vale 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 Date prisa Date prisa Que lo conseguimos Vale Pues lo hemos conseguido A la primera Mata a cinco Mata a cinco Lo hais en sigilo Evita que te detecten Y mata a todos los enemigos Sin derrotar orcos Puta madre Ahí está Bravo Bravo Lo has conseguido Muchas gracias Muchas gracias Vale 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 chicos Misión hecha Punto de la vida Conseguido Punto de la vida Conseguido Vamos a utilizarlo Por ejemplo Aquí Puedes usar Muerte sigilosa con bestia Tu primera muerte sigilosa Encadenada No consume concentración Esta Perfecto Perfecto Ok Ni la dama de la luz Ni yo Supimos discernir El final de aquello Creo que por aquí Si mal no recuerdo Había Un tesoro con Doriano Que lo voy a coger Ya que estoy aquí Mira ahí tenemos un Grau Eso es una máquina a matar Recoger Uy La bata La bata Panta Por lo que gozamos De pocas ocasiones Para bailes Y mascaradas Eventos de seguro Habituales En la capital Estos vestidos elegantes Se reservaban Para las ceremonias Bodas Y funerarios Llevaría braga Detrás de bajo el vestido ¿No? Porque se debería todo Las familias nobles De Minas Tirith Se paraban a pensar En nosotros Que manteníamos A Raya Mordor Mientras ellos bailaban Vale parece que ha terminado Perfecto Vamos a ver chicos Voy a coger también Este tesoro Ya que estamos aquí Otra prenda elegante Tirada sin consideración ¿Quién vestiría Semejante atuendo En Mordor Hoy en día? Mira aquí tenemos Un gusano No te lo comas No te lo comas Te lo quiero para mi Vale Este Usuk El cervero El cervecero O el cervero Que ponía Cervecero Ala Cervecero Ahí es muy buena Vale También para mi Pues este Pues este No escro el triturador Vale Perfecto Perfecto Eh, eh, eh Espérate Que yo lo que quiero Es aquel Me hago un gorro Vale Ahora este Cream La pesadilla Será por esos ojitos Que tienes Esos ojos Que tienes Ala Tomas por culo Vale Otro menos Seguimos corriendo Mira madre mía Como corro Uhuhu Velocidad Acabo de descubrir La carrera esta, eh Después de no se cuantas horas Al juego Acabo de descubrir Que apretando un botón Se pone a correr Como un animal Urna de medianoche Es solo un jarrón Urna de medianoche Pero en Mina Sicil Representaba el sacrificio Que solo los que viven En la frontera Entienden Durante siglos Los nombres de todos Los capaces de empuñar Las armas Se introducían En la urna De medianoche Y al atardecer Se sacaba uno Al azar Esa persona Debía patrullar Las murallas Hasta el amanecer Dicha tarea Se volvió ceremonial Con la llegada Del ejército Profesional Pero eso No les restó Importancia Desde los primeros Tiempos Siempre hubo Un vecino Oteando Desde las murallas Tenía 10 años La primera vez Que salió mi nombre Y jamás He estado Más orgullosa Aunque apenas Alcanzaba A ver Sobre las almenas Vale Vamos a ver Vamos Vamos chicos Mirad Aquí Hay otra nueva misión Atir al campeón Matando a los orcos Con las ejecuciones De combate Y luego domínalo Interesante Interesante Vale Vamos a ver chicos Vamos a coger Estos dos objetos Y hacer la misión Esta Como bien os había dicho Coño No Qué bestia Toma bestia Toma bestia Toma bestia Toma bestia Filipollas Toma bestia Toma Toma Te cojo Eh 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 No ¿Qué haces? Que no Baja Hostia Vale Contrólalo Súfreme Vale Reclutar Y no me vas a vacilar Eh Así me gusta Retirar Madre mía chavales ¿Qué me quieres? ¿Matar al cargo? Hijo de puta A mi cargo no lo mata nadie Quebrantado Hay un cargo Crebrantado Voy a coger mis flechitas Eh Ven aquí Ahora vámonos Dejar a mi bestia En paz Que mi bestia No se ha hecho nada Vale Pasamos por aquí Pasamos por aquí Pasamos de toda la gente Subimos por aquí Pasamos Sube Sube Dejarme en paz Ah Mierda Es aquí arriba Vale Traición Iniciar Vale chicos Los guardapadas de un caudillo Lo están llevando a una emboscada Recompensa 1885 de experiencia Derrota al caudillo Anula a las bestias De asedio A presadoras Vale En fin Vamos a derrotar A este caudillo El agente Comandante de los belicistas Salva una triste tumba Por el señor de la luz Traición Dios que viaje la ha metido Vale Está quebrantado ya Así que Vamos a cogerlo Eh Dejarlo Es mío Dejarlo No puedo reclutarlo No puedo reclutarlo Porque es nivel 30 Podría avergonzarlo Y reducir el nivel Pero es que esto No se va a volver a repetir Así que lo voy a matar Míralo Cómo me mira Con esa nariz Creo que se ha enamorado de mí ¿Qué quieres hacerme cerdo? ¿Qué quieres hacerme? Bueno Supuestamente aquí tendría que entrar En una conversación Me tendría que decir ¿Qué ojos más bonitos tienes? ¿Tienes unos ojos Para comerte todo el troncho Pero aquí se ha quedado No me va a decir Absolutamente nada Lo voy a identificar Y así sabremos Cuando ha dejado de hablar Son pequeños fallos Para un gran juego O sea que La verdad que Este pequeño fallo Se le puede pasar Ya es la segunda vez Que me ha pasado Si está lleno de cicatrices Tú Porón Miedo de la inmovilización Estorpe Vulnerable Y vulnerable A sus ataques A distancia Alcanzo una racha De 25 golpes Me acabo de dar cuenta Ahora Pero bueno ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me has matado Y quería matarlo yo? Bueno Cerrar Apenas he calentado Daga Rohirrim Vamos a ver Esta daga Nivel 30 Usó un lanzamiento rápido Para golpear Un enemigo envenenado Vale Vale No tiene que ser difícil Conseguir esto Lo que pasa es que Hay por aquí Hay por aquí El recuerdo de De ella la araña Que la vamos a coger De que estamos Que está justamente aquí Cógela No sé si el futuro Está escrito o no Mi mente podía recorrer Esos caminos Eran como recuerdos Pero al igual Que la memoria La mente podía moldearlos Para adaptarlos A sus designios Eran mis miedos O mis deseos Solo una mirada fría Puede ver el futuro Tal como es Vale chicos Lo dicho No No muevo absolutamente nada Para ver el recuerdo Ahí está Digo para escuchar Lo que dice Porque si hago Si hago el movimiento Antes Deja de hablar ¿Acaso los Haedir No son tan peligrosos Como el Palantir? Todo implica algún riesgo Pero con precaución No se gana Vale Una cosita Inventario Vamos a la daga De nivel 30 Vale Ya está Solamente quiere hacer eso Inventario A ver ¿A cuánto sube? A 32 Vale Perfecto Lanzamiento rápido Aplican veneno Cada 32 segundos Vale Ya están dos muertos Vale chicos Vamos a ver Tenemos aquí el objeto Y después del objeto Vamos a hacer esto ¿Vale? Vale Objeto Vamos por aquí Uy Ya como salta Uy Salta Vale No voy a atacar la fortaleza Ni de coña Está Está en un fire Para atacar a la fortaleza Tendría que quitarme Los caudillos de encima Para quitarle la defensa Vale Subimos por aquí Esta cuesta me suena Esta cuesta es donde Tenía que matar a los A los bichos esos Explotándolos Con cinco Con cinco flechas Hostia rompehombres ¿Todavía se acuerdan De rompehombres? Vale No ha desaparecido Filipollas Estoy aquí Las lámparas de Eregion Iluminan con un brillo sutil Que disipa todas las sombras Salvo las más tenues Una luz que parece Doblar las esquinas Y llegar más allá De donde debería Cuando guardábamos Estas lámparas En el gran salón Podía pasarme la tarde Encendiéndolas Durante el invierno Solo para asegurarme De que aún funcionaban Me animaban tanto Que siempre me proponía Hacerlo más a menudo Aunque luego Lo olvidaba O lo dejaba Para más adelante Cuanto echo de menos Su luz Ay Que triste Ya no limpia lámparas Vale chicos Vamos a ver Tenemos aquí una misión De Celebrimbor Aquí está Aquí está Antiguo caudillo El campeón Iniciar Estas suelen ser jodidas Atrae al campeón Matando a los orcos Con ejecuciones de combate Y luego domina El campeón Consideraba la guerra Una forma de arte Y se veía a sí mismo Como el mayor artista De Mordor Para reclutarlo Solo tuve que azuzar Su orgullo Y su arrogancia Alcanza una racha De 25 golpes Vale Vamos a pasar un poquito Bueno Que coño Que se joda Con el oro Está aquí Dando por el culo Tómate Es difícil Mierda Así no voy a Terminar nunca Con la racha Vamos a hacer una cosa Me voy a quitar A los que me van a molestar Que va a ser Este Va a ser Este Va a ser Va a ser Ya no tengo más flechas Coño Ya estamos otra vez Con los palos Joder Ah mierda Me ha jodido Me ha jodido En el último momento Me cago en la madre Que te parió Vale Por lo menos he conseguido A ver si me lo quito En medio No No me lo quito Y Ah Mierda Seca este Tampoco Que te mueras Hostia Ah Le tengo un asco A los de los escudos Y a los holohai Míralo Es que Me joden La estoy liando La estoy liando yo solo Ala Venga otra vez No tenemos prisa ¿No? No No Joder Al final Al final Me la lio Me la lio yo solo Ya La estoy liando La estoy liando Oh Venga toma por culo Mira voy a coger flechas Rápido Coge las flechas Vale voy a quitarme A los de los escudos Quítate de en medio Vale Ahora si No He perdido La racha Me cago en Vale Vamos Estoy solo ahora Me cago en De verdad eh Si me quito Si me quito Los de los dos escudos Tengo una idea Mierda No 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 hay idea buena No hay idea buena Vale Vamos a ver Joder Yo no estoy acostumbrado a liarla tanto eh Me está tirando flechas ahora también Me cago en la madre que te parió No son flechas Son lanzas Y es culpa del cabrón este Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ver Ahora Estoy jodiendo Tío Los putos arqueros De verdad eh Que asco Me están jodiendo todo el rato la racha ¿Dónde está el arquero de los huevos? Está aquí ¿En serio me queda enganchado en una mierda esta? Vale vamos Puedes Puedes hacerlo No Me cago en la madre que te parió Al final me han matado Ay Como se me ha podido complicar Tanto con lo fácil Que es esta puta misión Vale Volver a intentar Y todo esto Lo que estoy intentando Es solamente conseguir la racha De 25 golpes Al matarlo Los peones han matado Hace ya un buen rato Una forma de arte Y se veía a sí mismo Como el mayor artista De Mordor Pero de artista Ábreme la puerta Ya estuquearte Tengo yo Tengo yo Tengo yo Vamos, que conseguimos La racha Vale, ya la tengo Vale, hora de matar Mierda, ¿en serio? Vamos por culo ya, está bien A la mierda Dios, lo que me ha costado Exterminado de los oscuros Nivel 49 de bichos Te vas a quedar campeón Confuso por el sigilo Y dañado por ejecuciones, dañado por explosiones Y dañado por ataques sigilosos Vale Usa la habilidad consumir Contra Moog Club, el campeón Vale, vamos por aquí Muerte Hostia, que es otro Capitán Bueno, ya veremos El fallo de mi técnica soy yo Que quede claro Joder Se me ha cambiado Se ha cambiado en el último momento Coño Coño, no puedo hacerle eso Vale Pues me parece que voy a tener que hacerle Ataques De los míos Los warretes estos Joder Otra vez ha cambiado ¿Quieres moriros? Yo lo que tengo que matar es al otro Madre mía, se ha llenado esto Vale Por aquí Vale Ataque sigiloso Ejecución Seguimos Eh, me ha dado Esforcido por ejecuciones A ti te vas a quedar sin Caragol Por imbécil No me dejas saltarlo Oh Mierda Vale Vale, ahora tenemos saco Vale, vamos por aquí Es un caudillo, ¿no? Un caudillo Vale, perfecto ¿No vienes? Vamos a venir Vale Uh, mierda Chube Ahí está No Necesito consumirlo No necesito hacerle eso Así que vamos Vamos a pasar de esto Hostia, Sakura entero El puto Eh, cuidado Eh, cuidado Hostia, hijo de puta Que viaja Hostias Anda que me deja Levantarme Tío, que te he perdonado yo la vida Tú me perdonas a mí Bueno No precisamente Te he perdonado la vida Que mierda Vale Necesito consumirlo Chicos Consumirlo Está confuso Ahora mismo Me gusta que esté confuso Tú te mueres Lo suyo sería Quizá Pero bueno No ¿Otra vez me ha hecho El combo ese de mierda? Estoy jodido No, todavía no Vale Pero nos vamos Nos vamos Que me jode vivo Uf, 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 uf Chicos, necesito Mierdas Necesito curarme Vale Vale Juradito Vamos por aquí ¿En serio? ¿Qué mierdas ha pasado ahí Eso es yo raro Diferente Y todo por intentar Intentar hacerlo Con todos Me está costando Una barbaridad Vale 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 Sube A ver Bonico ¿Dónde estás? Joder Es que Sube todos Menos Menos el que quiero que suba Encima tú me vas a tocar a mí Los cojones Vale Ahora subes ¿No? Putas Dios Que asco Mierda Vale Vamos por aquí Vale 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 Sube Mierda Que viene Tengo que estar así Tapillarlo Bien ¿Dónde está? Ah, está aquí abajo Vale Mariquita ¿Dónde estás? Vale Vale Ah, joder Lo que me ha costado Tú Me servirás Cabrón Reclutado Dios Chungo, ¿eh? Bueno, chungo no Para conseguir las tres Eh, 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 eh Venga Va, si he conseguido Es utilizar la habilidad Consumir contra Contra el campeón ¿Qué me estás contando? Es decir Llevo casi 15 minutos aquí En la puta misión Solamente para conseguir Ese cacho que me faltaba Y no lo he conseguido Venga, va Pues nada Me tocará repetirlo Pocos orcos Se enfrentarían al campeón Y vivirían Para contar Sus cicatrices Para enviarlo A la refriega Solo le hice creer Que era un reto Los guerreros hábiles Son tan Manipulables Me he cabreado Me he cabreado Y mucho Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si es la primera vez Que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!